Claramente robaron todo lo que pudieron llevarse, las cajas están vacías, rompieron todo. Así quedó esta tienda de fotografía del Soho, en el corazón de Nueva York. Fue vaciada en la noche del lunes, cuando grupos de manifestantes destrozaron escaparates y aprovecharon la agitación social que vive Estados Unidos para saquear comercios pese al toque de queda vigente. Estoy decepcionado y furioso por lo que ocurrió anoche en Nueva York. Estos saqueadores, esta actividad criminal dañó a todos, en las comunidades de los manifestantes, que son las comunidades que tienden a ser las más pobres de la ciudad de Nueva York. En los últimos días, decenas de miles de personas han salido a las calles en manifestaciones mayoritariamente pacíficas contra el racismo y la brutalidad policial. Las protestas se desataron tras la muerte de George Floyd, un hombre negro de 46 años, a manos de policías blancos en Minneapolis, durante un arresto por la presunta compra de cigarrillos con un billete falso. El martes, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció que la ciudad extenderá el toque de queda hasta el domingo debido a los saqueos. Comenzará más temprano a las 20 horas, cuando aún es de día, y culminará a las 5 de la mañana. Muchas de las grandes ciudades del país han decretado el toque de queda para hacer frente a la violencia, entre ellas Los Ángeles, Houston y la capital, Washington.